¡Hola! Espero que estén muy bien, yo soy Mireia y hoy le quiero mandar saludos a Benita Alú que hace unos días me escribió por Instagram que estaría bien que hiciéramos algunos aretes y bueno, hemos estado haciendo collares pero los aretes no, así es que hoy vamos a hacer un collar con unos aretes y ya de una vez una pulsera con el mismo estilo. Vamos a necesitar cuentos circulares de dos colores diferentes, cuentas con forma de gota, cadena pequeña cadena mediana, ganchos para aretes, alfileres con punta para engarzar, alfileres con tope redondo argollas, ganchos, pinzas de pico, pinzas planas y tijeras, todos estos materiales los puedes encontrar en Fantasías Miguel primero vamos a cortar una tira de aproximadamente 12 cm de cadena, luego vamos a tomar un alfiler para engarzar y pasaremos una cuenta de color morado, luego un eslabón de la cadena y después una cuenta rosa ahora cortaremos un poquito largo del alfiler, tomaremos la punta y la vamos a girar, nos va a quedar así vamos a seguir haciendo esto dejando pasar un eslabón de la cadena entre cada alfiler ahora cortaremos otra cadena del mismo largo que la anterior y uniremos con una argolla el extremo del alfiler con la cadena así vamos a ir uniendo los eslabones dejando pasar uno ahora vamos a pasar una de las cuentas con forma de gota por uno de los alfileres de tope redondo cortaremos el largo del alfiler y tomaremos la punta para girarla vamos a hacer más piezas como esta y las vamos a aganchar en el otro extremo del alfiler de esta forma ahora vamos a cortar dos tiras de cadena pequeña de aproximadamente 15 centímetros en una de estas cadenas en el extremo pondremos una argolla y un gancho y en la otra vamos a poner una de las piezas con cuenta de forma de gota para darle peso vamos a unir con una argolla estas cadenas a los extremos de lo que ya habíamos hecho antes y ya estará listo nuestro collar para los aretes tomaremos un alfiler para engarzar y pasaremos dos cuentas una de cada color luego cortaremos y giraremos la punta en uno de los extremos uniremos una de las piezas que tienen cuentas con forma de gota y en el otro extremo uniremos el gancho para arete haremos otro siguiendo los mismos pasos y ya estarán listos para las pulseras tomaremos un alfiler para engarzar y pasaremos cuatro cuentas alternando los colores luego giraremos la punta del alfiler cortaremos dos tiras de 8 centímetros de la cadena pequeña y uniremos una a cada extremo con una argolla en una de las cadenas pondremos una argolla y un gancho y ya estarán listas también puedes hacerlas de un solo color espero que te haya gustado esta idea y que la pongas en práctica si la haces me gustaría muchísimo que me contaras como te fue lo puedes hacer por facebook, por twitter o por instagram en todos lados me encuentras como hablo bajito y los enlaces están en la descripción para que no batalles nada en encontrarlos voy a dejarte dos opciones más para que puedas hacer collares y si hay algún tema que te gustaría ver en los siguientes videos por favor déjamelo en los comentarios no te olvides de suscribirte a este canal y nos vemos el próximo martes